Nueva sesión en Omarito Informa, claro que sí, pero esta vez desde Cavernicolandia Vámonos para Cavernicolandia porque te voy a presentar el staff de Omarito Informa Que va a estar en las calles de La Habana haciendo preguntitas Vamos a ver qué tan popular es Omarito Informa en Cuba, en Cavernicolandia Te dejo con mi combo, te dejo con mi combo Vamos a dejar que ellos se presenten y que hagan el trabajo Que volar mi gente, que volar, mi nombre es Evelyn, detrás de la cámara está Marlon Y somos el staff de Omarito Informa en Cuba Y hoy vamos a estar haciendo nueva sesión en el canal, vamos a estar estrenando Y vamos a buscar a los seguidores de Omarito aquí en El Vedado Vamos a preguntarle qué les parece el contenido y si lo siguen Y si tenemos pruebas de que estas personas siguen Omarito Informa Habrá sorpresas, así que acompáñanos Buenas, conoces el canal de Omarito Informa? No, pego solo Vamos, empezamos mal Caballero, vengan para un momentico Entonces no sabes quién es, no lo conoces, no lo sigues, ni idea No, lo que estoy muy conectado con las redes sociales por ahí Ah, ya vale Buenas, ¿conoces el canal Omarito Informa? Nooo Buenas, ¿qué conoces del canal Amorita Informa? Sí, lo sigo en Facebook Me gusta mucho su trabajo Sobre todo lo que él hace con El Divo Las interacciones que tiene con el Divo Y es muy entretenido Vale, bueno, ¿nos puedes mostrar si lo sigues en alguna red social? Déjame ver Aquí aparece siguiendo Está siguiendo a Omarito en Facebook Entonces tenemos un regalito para ti Omarito, estabas regalando un dólar americano Para todas las personas que lo siguieran Pero bueno, sabes que aquí al final un dólar no pinta nada Entonces te vamos a dar el equivalente moneda nacional Ah, está bien ¿Viste? Mira, muchas gracias Gracias De parte de Omarito y de nosotros Hola, ¿conoces el canal de Omarito Informa? Sí ¿Qué te parece su contenido? No, esta es lo más bueno Es cómico Me entretiene bastante ¿Y qué más puedes decirme? Algo negativo, algo positivo Yo me río mucho con sus ocurrencias Cabernicolandia Ah, vale ¿Y nos puedes demostrar que lo sigues en alguna red social? Eh, a ver Vamos para allá Si lo sigues en alguna red social Va a tener sorpresa Mira, dice siguiendo Entonces te vamos a regalar Es el equivalente a un dólar americano 250 pesos Que bueno, para lo que puedas usar de parte de Omarito Pero bueno, seguirlo y tal Cámara, por favor Mira Disfrútalo Si te está gustando este video Compártelo Para que otras personas conozcan a Omarito Informa Y regálame, por supuesto, un me gusta Y si aún no me sigues ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? A lo mejor te encuentras por ahí Por Cabernicolandia A Evelyn y a Marlon Al staff de Omarito Informa En Cabernicolandia Y a lo mejor ya no va a ser un dólar Lo que te puedas ganar A lo mejor es mucho más ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Compártelo Y regálame un me gusta Hola ¿Conoces el canal de Omarito Informa? No, no lo conozco No, bueno, gracias Te lo recomendamos Gracias ¿Conoces a Omarito Informa? Sí ¿Qué te parece su contenido? Bien, bastante bueno Me gusta ¿Te gusta la polémica? Sí Nos puedes mostrar si lo sigues en alguna red social Si nos demuestras tienes un regalo Ok Mira, lo siguen en Instagram Entonces, mira, Omarito Estaba regalándole a sus suscriptores A sus seguidores Un dólar americano Pero bueno, con un dólar aquí Nosotros no hacemos mucho Entonces vamos a darte el equivalente moneda nacional Y ahí ya te recargas los datos otra vez Tomás, gracias por parte de Omarito Bueno Buenas ¿Todo está la cosa? Muy bien, ¿qué te muestra? Mira, vamos a hacerte una entrevista ¿Estás listo? Sí ¿Conoces el canal Omarito Informa? Bueno, realmente sí lo conozco, lo sigo Pero lo conozco desde hace poco Pero sí ¿Y qué te parece el contenido? ¿Qué te parece el contenido? Bastante polémico Bastante polémico Todo lo que esté relacionado con el chisme La parándola Para mí es bastante polémico ¿Puedes mostrarnos que sigues a Omarito Informa En alguna de sus redes sociales? Ok Vamos para allá Si nos lo demuestras tienes un regalo Sí Sí Oh Oh Omarito A ver Acá va Mira, a ver Ahí está Aparece Que lo sigue Entonces Omarito estaba regalándole a todos sus seguidores Un dólar americano Nosotros tenemos la parte de moneda nacional Para que pueda hacerlo Y trabajar mejor ¿Viste? Con ese dinerito Entonces De parte de Omarito Muy bien Omarito Muy bien ¿Cómo está el marketing Omarito? De parte de Omarito Gracias por seguirlo Y por ser uno de los suscriptores Así que nada Bravo ¿Cómo no amar a mis cubanos? ¿Cómo no amar a mis cubanos? Bravo Evelyn Y Marlo Bravo Excelente trabajo Esto Esto recién comienza